Habilidad y destreza es sinónimo de un solo lugar. República Sound. El último ser humano del planeta está sentado solo en una habitación. Música, más música. La de la maleta del tío Caos. Lugar con diversión al extremo. Ven y siente todo el poder que te ofrece. República Sound. Conócenos después, ya nada será igual. La música llena tu mundo con tu propio ritmo. Donde tú quieres. República Sound. Solo domingos. Los domingos son masticos. Muy bien, muy bien. Haciendo esas pruebas, Huguito. ¡Bien! Bueno, primer programa. República Sound. Música, más música. 100% de mazos de domingo. Música, más música. Bueno, a ver cómo nos sale. 90 minutitos. Música, más música. ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, así estamos en nuestra primera edición, República Sound. Bueno, hemos empezado con el señor Boca Grande. Vamos con la primera leyenda. ¡Suscríbete! 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 En ocasiones, oigo temazos. ¡Suscríbete! 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 En ocasiones, oigo temazos. La maleta del tío Caos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahí teníamos a la gente de Hacer Y ahora abrimos las puertas para el estudio, para la gente de Nueva Dimensión ¡Gracias! 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 Estás escuchando. ¡República South! ¡Solo Domingos! ¡sólo Domingos! ¡Somos la terapia alternativa natural de tu ciudad! ¿Estás escuchando? ¡República South! ¡Solo Domingos! ¡Somos la terapia alternativa natural de tu ciudad! Tienes quien deseas, dale control a tu espacio República Sound by Tío Caos La energía conceptual radial nos impacta Mezcla, 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 mezcla 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 Mezcla, mezcla, mezcla 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 Mezcla Mezcla, mezcla 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 Bueno y tenemos por ahí al otro lado a esa primera línea gemelos Mezcla 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 Y estás escuchando República Sound Con el tío Caos Vámonos Peña Mezcla 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 Bueno pues nos hemos dado una vuelta por Sevilla Y ahora vamos con el amigo Juan Serrano y Miguel Bueno cinco minutitos Primera hora del programa, primer programa República Sound Vamos a ir apretando un poquito más, vamos a ir cambiando el tercio Bueno va Huguito, Mezcla 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 Habilidad y destreza es sinónimo de un solo lugar República Sound El último ser humano del planeta está sentado solo en una habitación Música, más música De la maleta del tío caos Car con diversión al extremo Ven y siente todo el poder que te ofrece República Sound Conócenos Después, ya nada será igual La música llena tu mundo Con tu propio ritmo Donde tú quieres República Sound Solo domingo Los domingos Los domingos Muchos Altín caos Los domingos Lleve Los domingos O Bueno y lo que entra, con el cuñado chencho, va para ti tío, esa carretera buena, vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 That was just a dream 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Aquí quedan 7 minutos para despedirnos, vamos a cerrar con el vocal mío preferido de la 2000 uno de ellos mejor dicho bueno por lo dicho lo que has escuchado el primer programa república sound edición domingo solo domingos con el tío caos bueno y vamos con el último tema no 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 Tio Kao te mato Toda la mañana te mato Tio Kao Tio Kao ¡Hola Tio Kao! Tio Kao Tio Kao Tio Kao Tio Kao Tio Kao Bueno y con este vocal cerramos Ha sido todo un placer el Tio Kao Republica Sao No lo olviden solo domingos No lo olviden solo domingos No lo olviden solo domingos